¿Se puede saber qué coño me ha salido en la oreja? En el día de hoy os traigo un experimento social, por llamarlo de alguna forma, que tendrá una duración de una semana y que obviamente vosotros me acompañaréis durante todo y cada uno de estos días. Este experimento tratará de llevar una prenda falsa durante toda esta semana, ya sea puesta, compartiéndola por redes sociales, compartiéndola con mis colegas por whatsapp, y vosotros veréis todas estas reacciones y todas estas interacciones, por llamarlo de alguna forma, con la camiseta y la gente, ya que obviamente lo estaré grabando. Y tranquilo, ahora enseñaré qué prenda es. Problema, es una camiseta de manga corta. Problema, que estamos en invierno. Por lo tanto, es complicado que me la pueda poner y que la gente la pueda ver. Así que he decidido que este jueves, que probablemente salga de fiesta, me la ponga debajo de una prenda que lleve encima y cuando esté dentro, ya que dentro hace una temperatura normal, me la quite. O sea, me la quite, me quite la prenda de arriba y me quede con la camiseta de manga corta, con la prenda que ahora enseñaré. Obviamente no me voy a llevar la cámara, pero grabaré con el móvil para que veáis que me la puse. Y por lo menos para que la gente pueda ver que llevo la camiseta y que alguien que maneja un poco del tema me diga algo sobre esta camiseta. Vale, introducción. Hace un par de meses pedí una sudadera Keith, una rosita que probablemente me la visteis en el anterior vídeo. Una camiseta de palas de manga larga que me quedaba pequeña, por lo tanto tuve que devolverla. Y entre esas dos prendas metí la camiseta de la colaboración de Supreme por Comte Garzón. Como veis aquí pone el Comte Garzón. Bueno, está cortadito. La camiseta original también es así. La pillé obviamente para hacer este vídeo. ¿Qué pasa? Que la pedí hace meses cuando aún todavía no había empezado con el canal. Obviamente ya se había querido empezar con el canal. Pero antes de hacer este experimento, digamos, para grabarlo y para traerlo al canal, lo quise hacer entre mis amigos. Por lo tanto, al pedir la sudadera Keith y la camiseta manga larga de palas, pedí también esta. Obviamente en una página web de prendas falsas. Como es lógico, tuve que esperar un par de semanas aguantando las prendas que me compré, obviamente las verdaderas. Hasta que me llegase esta, que obviamente viene de China, para poder enseñar las tres y esta camuflarla, entre comillas, entre las verdaderas, entre las flechas. Y que mis colegas no se catasen tanto de que esta prenda es falsa. Esta prenda actualmente, si no me equivoco, se revende alrededor de 250 pavos, 300 pavos, según donde encontráis, donde miráis. Es una camiseta que personalmente me gusta mucho, todo en general me encanta. Tanto el box logo que tiene aquí delante me parece súper original y queda estéticamente para mí bonito. Pero obviamente yo no pagaría 250 pavos, 300 pavos por esta camiseta. En caso de que tuviese mucha pasta, obviamente me la pillaría. O en un supuesto caso me lo hubiese pillado en el drop de Supreme, que lo intenté y obviamente fue fallido. Así que dicho esto, vamos a entrar en plano detalle con esta camiseta, para que vosotros, ya que la mayoría, muchísimos, sabréis diferenciar fácilmente si esta prenda es legit o fake. Pues os voy a poner en plano detalle. Vale, como veis esta es la prenda, un poco puesta en plano general. Pues que no me da el brazo, tío. Como veis ahí el detalle de com de garzón, escrito, el box logo en el pecho. Y el fit más o menos para que lo veáis. Las mangas pienso que están bastante bien hechas, como veis son anchitas, bastante largas. Es una XL, ¿vale? También os digo, no más que es ni un puto caso, porque yo no tengo ni puto idea de diferenciar un legit de un fake. Así que yo digo bajo mi criterio. Antes de nada decir, el material. Se nota que no es obviamente el que usa Supreme. Se nota muchísimo ya que solo la he mantenido en el armario, diría que tres semanas aproximadamente. Al lado de prendas que no son de algodón, ni son de prendas de estas que sueltan nada. Y fijaos, automáticamente ya se ha llenado de esto, tío. Como de pelusas, tío. No sé cómo llamarlo. Vale, plano detalle del box logo. Aquí, muy fácilmente, cuando lo miráis de cerca, el print se ve súper, súper pobre, pero muy pobre. Sobre todo en las rectas del print, de la P, por ejemplo. Como veis, es como un poco desigual. La S tampoco me termina de convencer y cuando lo toca es como... Da la sensación de que como lo laves se vaya la mierda del print, pero mira, del primer lavado. Y la otra parte del box logo, que también me resulta extraño, es este detalle de aquí, de la R, que se junta del sub con esto de M. Aquí, como veis, es como que entra el palito de... O sea, esto, esta esquinita de aquí, ¿la veis? Pero bueno, ese, o sea, es que lo veis en plano normal, o sea, en plano general. Yo que sé, alguien que sale por la calle es imposible diferenciar. Lo que pasa es que si te acerca y te fijas, pues ya es otra cosa. Ya os digo, aquí lo mismo, el print de... eso. Parece que lo va a echar a la base y se vaya a tomar por culo. Vale, lo siguiente es diferenciar la etiqueta. Algo con lo que normalmente la mayoría de prendas se puede diferenciar si es fake o es legit fácilmente. Obviamente los colores es muy difícil ya que está por medio de una pantalla y su cámara y depende de la luz. Así que los colores no vamos a fijar, no vamos a fijar directamente en, digamos, la simetría de las letras con lo de abajo, con la talla, en fin. A simple vista parece que está bien y creo que está bastante bien hecho, o sea, os lo voy a poner un poquito de cerca a esto. Y ahora el del fake. Diría que en lo que es en el dibujito de todo, de con de garçon shirt, de Supreme, de LQL, está bastante bien. Lo que sí me di cuenta que está bastante diferente es en el filo del, digamos, el como que tiene una especie de cosido la etiqueta por los laterales. O sea, que este no lo tiene, es que tampoco puedo enseñaroslo bien, ya que el pleno detalle de esta cámara no es un espectáculo. Pero como que este lo tiene, digamos, deshilachado. Incluso, no sé si es casualidad, pero la original tiene aquí una marquita justo en el lado derecho, es como, no sé qué es, parece de lo de la etiqueta. Este también lo tiene, o sea, lo tiene en el mismo sitio, no sé, un detalle. Y obviamente como podéis ver aquí en el cuello, sobre todo, también hay muchísimas pelusas de esta, tío, de lo que he dicho antes, del material que se nota que es malo, tío. Y esto está bastante bien hecho, si no me equivoco. Y en fin, en general, una camiseta falsa, yo no tengo ni pute de diferenciarla a simple vista. O sea, si me la pone así o alguien se la pone así, o sea, no tengo ni pute de idea. Pero ya si me la ponen de cerca con el print y tal y cual y tocando el material ya quizás podría decir que sí es fake. Pero bueno, simplemente he hecho esto para vosotros, para que la gente que sepa diferenciarlo, pues lo sepa 100% que es fake, obviamente. Ya os digo, me costó 25 pavos, así que obviamente verdadera no es. Así que nada, este experimento básicamente, aparte de llevar a una preta falsa, obviamente tiene una finalidad que es saber cuánta gente de tanto personas que no están muy metidas en el tema de la ropa, tanto personas que están metidas en el tema de la ropa. Esto lo haré mediante gente que sé que me sigue en Instagram por el tema de la ropa, amigos que tengo que sé que la ropa les gusta pero no están muy metidas en ello, o gente normal, repito hablando de la ropa, de que manejen de ropa o de no, que me siguen en Instagram si me hablarán para decirme vaya prenda más guapa o que esa prenda es fake. Es un poco en general para ver la relación de la gente que sabe que prenda es, sabe que una prenda limitada pero para ver si sabe diferenciarla entre si es verdadera o si es falsa. Por cierto, ya que a mucha gente le gustó mi opinión porque cuando hablé del tema del streetwear en España, o sea, en mi anterior vídeo, a mucha gente le gustó, mucha gente habló por Instagram diciéndome que le gustaba mi opinión, lo que yo pensaba sobre el tema de la ropa. Si os gustaría que hiciese un vídeo parecido pero hablando sobre el tema fakes, sobre qué pienso de la gente que lleva fakes, sobre qué pienso de la corrupción de fakes, en fin, todo en general del tema de los fakes. Si os gustaría que hiciese un vídeo como el anterior pero hablando de los fakes, me gustaría que dejases un like, ¿vale? Que me lo pusiese en los comentarios. Si veo que el vídeo tiene bastante apoyo, lo haré obviamente. Lo dicho, serán 7 días moviendo la camiseta fake por tanto redes sociales, Whatsapp, mis colegas, Instagram, historias de Instagram, por todo sitio. Un día será puesto, obviamente, ya os he dicho, saldré de fiesta, me la pondré debajo y grabaré un par de planos y si alguien me dice algo, intentaré grabarlo como pueda. Así que nada, este es el primer día de los 7 que voy a llevar, bueno, que voy a llevar, que voy a mover la camiseta tanto por redes sociales, por Whatsapp, por mis colegas. Y en el día de hoy me echaré una foto en el espejo en plan 22006, intentaré que quede guapa, normalmente la historia es que subo un punto siempre que se quede un punto que guay. Y una vez que la suba estaré preparado para grabar en caso de que alguien me hable diciéndome algo de la camiseta, ya sea que esté guapa o que sea fake, lo que sea, lo grabaré para ver qué me dice la gente y para que vosotros lo podáis ver. También está la opción de que la suba y nadie me haga ningún punto caso y las vean y no me digan nada, pero bueno, esa es otra. Vale, la foto me voy a echar en este espejo que tengo aquí. Antes de nada, decir que este experimento empezó hace ya un par de semanas con vosotros. Empezó con vosotros en el vídeo de he vuelto. En ese vídeo puse esta camiseta en un par de planos y nadie se os da cuenta, nadie es maloporista, nadie lo ve en los comentarios. Obviamente era un plan muy rápido que era muy difícil de visualizar, pero digamos que ahí empezó todo. Vale, como veis ya me he echado la foto, la foto ha sido una puta mierda, la verdad es que el sitio me gusta, o sea, este baño me gusta porque es todo negro y tal, pero la luz que entra de arriba es horrible porque hay una especie de claraboya, como se llame eso, que entra muchísima luz y me jode muchísimo. Pero bueno, lo importante es que se vea el box logo aquí en el pecho bastante claro, mi cara da puto asco. Así que nada, vamos a editarla y vamos a ver qué tal se queda. Vale, así que he dado la foto, no le he metido ningún rollo raro, son un par de filtritos. He disimulado un poco la cantidad de luz que entra de la parte de arriba y nada, lo importante, que se vea el loguito de Supreme. Y nada, así quedaría la historia. Dicho esto, ya está subida. Ahora grabaré todo lo que pase en estas 24 horas que dure la historia de Instagram para ver si alguien contesta, si alguien me dice algo. Así que dicho esto, nos vemos en un rato. Vale, esto que estáis viendo es un día después, lo estoy grabando al día siguiente de cuando me eché la foto. ¿Por qué? Porque se me olvidó, me fui a cenar por ahí, en plan me fui a hacer planes y se me fue la olla y no lo grabé. Me habló una persona, me habló un colega y me dijo vaya camiseta guapa. También me hablaron otros gilipollas de mis colegas proponiéndome mierdas que no tenían nada que ver con la camiseta, así que... He pensado que hoy voy a decirle a un colega que sabe bastante de ropa, que está muy metido en el rollo. Él ya sabe que tengo la camiseta, por lo tanto voy a hacerle una especie de pregunta respecto a la camiseta con una foto. Voy a pasarle la foto y le voy a decir, oye, estoy rayado con la camiseta, no sé si venderla. Es básicamente por usar la excusa para que vea la camiseta de cerca y que intente ver si es fake o no. Bueno, antes de nada voy a decir por qué coño no estoy grabando mi cara. Y es porque tengo el mini tribo de este aquí y como podéis ver, estos son los seguros para sacar, digamos, esto. Pero mira, sale sin sacar los seguros ni nada. O sea, la cámara peligra aquí arriba pero de una forma increíble. No sé si se apreciará, hay un trocito de práctico roto ahí en esa esquina. Fue porque tiré sin darme cuenta y se fue a tomar por culo. Uf, 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 esto está peligrando pero fuertemente. Tío, creo que voy a vender la camiseta en plan... No sé, es que vale mucha pasta, tío, de reventa. Está perfecta, como puedes ver las fotos, tío, y yo qué sé. Con esa pasta me puedo comprar algo que me guste más. Que la camiseta me mola pero... No sé, tío, creo que tampoco le voy a dar mucho uso. Y aquí en Almería, tío, con el calor que hace y la camiseta tan negra, me puedo asar, tío. Así que quizás me la quité de en medio, ¿sabes? Vale, ahora a esperar qué me hice. Mientras tanto, voy a seguir con la película, que a noche me quedé sobaísimo y no pude verla terminar. Vale, me acaba de responder y me ha dicho, ya la vas a vender, cuánto se revende y qué te costó a ti. No sé, pero primero encuentro algo que digas, vale, esto me lo voy a poner más, que me gusta más. O si no ves nada, quédatela, ¿sabes? No va a perder precio y subirá. Vale, lo importante es que no se ha acatado de que es fake. Y mira que le pasa dos fotos muy de cerca, es decir, aquí se ve en plano general, aquí plano de detalle del box logo. Aquí también plano de detalle, entre comillas, del comp de garzón que pone detrás. Y bueno, como tengo que mantener la mentira, voy a contestarle y le voy a decir algo. A ver, tengo pendiente la camiseta de Aaron Preston, la que te pasé de Farfetch. Y aparte la de Valenciaga, la de Speedhunters, pero la de Matrix, en plan la que tiene los neones verdes, azul iba a decir. Tengo esas dos pendientes fijas para el verano. Ahora, entre esas dos me ha dejado mucha pasta, sobre todo con la de Valenciaga. Pero realmente esta se revende por 250-300 pavos, así que tampoco... La de Valenciaga está por 350 en la página de Valenciaga, creo. Yo creo que sí me va a rentar venderla, ¿sabes? ¡Gracias! Vale, sé que este plano es muy canal de reviews de móviles, pero es que no puedo hacer de otra forma. He intentado grabar la pantalla del iPhone, pero no tengo memoria, por lo tanto se me corta la grabación a los dos segundos. Que parece que voy a hacer una puta review del iPhone 7, pero no. En el día de hoy me encuentro en una página de Facebook en la que la gente pone sus posts, en la que mandan sus productos, los que no están seguros de si son legit o no, entonces los mandan y la peña le comenta. Como puede ser, por ejemplo, un poco compartido las Turtle Dove, las Yeezy, las primeras. Y aquí pone un pavo en comentario, en mi opinión, se ven fake. Así que he decidido subir un poquito el nivel y meter la camiseta, que obviamente es fake, en una comunidad de LegitCheck. La comunidad de la página se ha hecho como una especie de tienda, por lo tanto parece que estoy vendiendo algo. Pero en fin, la gente pone que vale 0€, o sea 0$. Aquí en la descripción ponen, pues, LegitCheck, please. Por ejemplo, yo he puesto LegitCheck, please. Es lo que normalmente la gente pone. Y el título, el nombre del producto. Listo, aquí está. Y bueno, supongo que la peña tratará un poquito en contestarme, en decirme si es Legit o no. Así que lo dejamos aquí. En cuanto reciba alguna notificación de que alguien me haya dicho algo, lo grabaré en un momento. Así que nos veremos ahora. Bueno, al final lo que he decidido ha sido meterme en el chat del grupo, porque obviamente tienen un chat de Facebook en el que la gente habla, aunque normalmente no te hacen ni puto caso. La gente habla bien. Pero era lo más rápido, ya que en el otro post, o sea, poniéndolo en el post, había que esperar tiempo. No me ha contestado nadie a lo largo de una hora. O sea, por lo tanto, he decidido pasarlo por el chat. Y para mi sorpresa, realmente no era sorpresa, porque la gente que maneja lo sabe el vuelo. Fake. Este chaval, o sea, ha sido pasar la foto, se ha metido en el chat y ha dicho fake. O sea, ha tardado menos de 5 segundos. Así que para mi sorpresa, ya que en todo lo que he hecho antes, tanto por redes sociales como por WhatsApp, gente que sabía de ropa, gente que tal, nadie me ha dicho nada a simple vista y este pago a simple vista sin ver la etiqueta y nada, que también le ha pasado, o sea, le estaba pasando. O sea, no me ha dado tiempo ni a pasar todas las fotos, como veis, he pasado una etiqueta la de dentro y la de aquí, la del cuello, y no me ha dado tiempo cuando ya me ha dicho fake. Así que aquí, en la página de Facebook, del ley y check, como era de esperar, me lo han cazado. En fin, día 7, último día. En el momento que estoy viendo este vídeo, estaré subiendo una foto a mi Instagram, una foto que me eché el día que fui a grabar el teaser del canal, en el que salgo con la camiseta Supreme Fake, pues la foto la voy a subir a mi Instagram normal. No a historia, sino a Instagram como tal. Y ahí está la apuesta para que la gente la chequee tanto como quiera, hasta ver si es fake o no. En resumen, conclusión de todo este experimento. Me hubiese gustado hacerlo, me hubiese gustado mucho hacerlo, si hubiese tenido más repercusión en las redes sociales. Sobre todo más repercusión en el tema de la gente que maneja de ropa. Porque obviamente a la hora de haber subido la historia a Instagram, me hubiese contestado muchísima gente, pero como no tengo seguidores, tanto como me gustaría, del tema de la ropa, me sigue mucha gente de mi ciudad, me siguen amigos, me siguen gente de YouTube, pero de cuando el canal no iba por el camino por el que va ahora. Es muy complicado sacar los resultados que yo quería sacar haciendo este vídeo. Pero en fin, lo he intentado. La única conclusión como tal que se ha podido sacar respecto a mis seguidores, que son seguidores que tampoco están muy metidos en el tema de la ropa, sé que me sigue mucha gente que le gusta la ropa, pero no tan en especial como muchas de vosotros, es que una prenda fake que sea medianamente buena, que no se note al canteo que es fake, para la gente normal, en la que yo también entro en ese montón, ya que yo tampoco soy un especialista en ropa, mientras siempre he visto que me parezca buena y el tío no me diga, es fake, yo le voy a dar el beneficio de la duda a esa persona, ya que no entiendo. La gente que me sigue sabe que yo estoy muy metido en el tema de la ropa. Si yo subo prendas de ropa, si yo voy subiendo cositas de que me he comprado esto, de que me he comprado otro, y obviamente una prenda fake, nadie va a decir, esta prenda es fake, porque sí. Por lo general, todo el mundo me va a dar el beneficio de la duda. Por lo tanto, es muy fácil engañar a la gente, dándole a pensar que ya es una prenda real. Y creedme que hay más de uno, mucho más de uno, que hace esto. Así que, en fin, si ha llegado esta parte del vídeo, significa que ha visto todo el vídeo entero. Así que he decidido que todos los que me comenten en la última foto que voy a subir a mi Instagram, es decir, la que he enseñado antes, la que estaba subiendo justo cuando estáis viendo este vídeo, si comentáis este emoji que os dejo por aquí, seguiré a todos y cada uno de los que me comenten esto. Así que nada, probablemente en un futuro, si el canal tira más y tiene más repercusión en el tema del mundo de la ropa, haré algo muy parecido. Obviamente, si no os digo qué hacéis, no lo vais a saber, por lo tanto, lo puedo hacer de nuevo las veces que quiera. Así que espero en un futuro poder hacerlo. Así que dicho esto, corto aquí. Voy a terminar la última parte del vídeo, que es la que estoy grabando ahora. Voy a editarlo, voy a poner todo, voy a poner la miniatura y lo voy a subir. Así que gracias a todos los que habéis llegado al final del vídeo. Me encantaría, de verdad me encantaría, que pusierais en los comentarios si os ha gustado el experimento, si queréis que haga algo también de este rollo tan interactivo. Me gustaría a mí que lo compartieseis por las redes sociales, por donde sea, vuestros colegas, por Twitter, por Instagram, por donde sea, lo agradecería a mí. Si lo compartís por historias de Instagram, lo compartiré con la herramienta esta de compartir la historia, mi historia. También me molaría a mí que dejases un like y comentases lo que sea, lo que te ha parecido el vídeo, tu opinión acerca de todo esto. De verdad, no sabéis el apoyo que da ver tantos comentarios en cada vídeo. Y como es obvio, por último, que os suscribáis al canal si os ha gustado, porque vídeos así se van a venir cada dos por tres. Así que dicho esto, espero de verdad, de corazón, que os haya gustado a mí y nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.